¡Vamos! 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 No pegamos la cabeza Tía El rojo no hace pesa Vamos a ligar el chocolate con dulceza Tía Yo lo que quiero es que esta noche Tía No pegamos la cabeza Tía El rojo no hace pesa Ay, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá ¡Estreno! ¡Estreno! ¡Charaña, dame salva! El rojo no hace pesa Tía Tan el rojo no hace pesa De mi mamá, mi mamá, mi mamá ¡Esteno! ¡Est creates anámbra! ¡Esteno! ¡Estoy! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!